No te asustes viendo este gráfico de esa forma, no te asustes con las alternativas de respuesta. La invitación que te hago, como siempre, es que lo analices en todo momento. Mira que te están hablando de la región sombreada en la gráfica, a qué conjunto corresponde. La región sombreada en la gráfica sería esta porción con esta porción que está acá. Mira que la recta azul es la recta Y igual a X y la curva en rojo es la curva Y igual a X a la 3. Es decir que podemos decir básicamente que son dos funciones. Es decir que podemos decir, suena como redundante eso, ¿cierto? Son dos funciones, F de X igual a X y G de X igual a X a la 3. Ahora, esa región sombreada, ¿cómo se puede representar? Y ahí hay cuatro alternativas. ¿Ya pausaste el video? ¿No? ¿Qué estás esperando? Empecemos. Ok, vamos a empezar a analizar cada una de las opciones, pero antes de ello también vamos a interpretar nuestra gráfica y ver cómo lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Mira, la estructura de las alternativas es la siguiente, de todas, para analizar qué es lo que dice. Mira, abre una llave y los puntos XY, los pares ordenados XY, no importa si te ubicas aquí adentro o aquí afuera, son puntos en el plano, son aquellos tal que, esto es teoría de conjunto, esto es notación de conjuntos, son aquellos tal que, por ejemplo, la alternativa B, vamos a analizar la alternativa B. Son aquellos tal que, cuando el valor de X en el eje horizontal es mayor que el menos 1 y es menor que el 1, cuando X está entre menos 1 y 1, también cumple que el valor de Y, esto es lo que dice la alternativa B, que el valor de Y va a ser mayor que X, pero va a ser menor que X a la 3. Y ahí cierra. Está como dando las condiciones, ¿ok? Mira que da las condiciones, son un par de puntos, que para X tiene que cumplir esto, y para el valor de Y tiene que cumplir esto. Al final son como los límites, el borde para cada cosa. Mira que para X está limitándolo entre menos 1 y 1, pero Y lo está limitando con X y con X a la 3, que son nuestras curvas. Entonces mira que Y se limita con la gráfica, mientras que X se limita con los valores dentro de su eje. Entonces ahí dices, ok, ya teniendo claro esto, ahora vamos a establecer si eso será verdad o no, cómo quedaría nuestro conjunto del área sombreada. Te invito a que te vengas a la gráfica, vente. Tú vas a pensar que estás aquí metido. Métete ahí dentro en el área sombreada, ¿ok? Métete aquí adentrico. Imagínate que tú estás ahí dentro y ves hacia arriba. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu techo? Piensa así. Métete aquí adentro y ¿qué tienes en tu techo? Tú dices, no, bueno, mi techo, si yo me meto aquí, es la curva en rojo. Mi techo es X a la 3, o sea, no puedo pasar de allí. Es el techo. ¿Y el piso? ¿Qué tienes de piso? Ah, el piso es la recta. Entonces cada vez que tú estés desde este punto, atención, tú estás en este punto y empiezas a caminar hacia allá arriba, tu techo es la curva y el piso es la recta. Ok. ¿Y será así en todo momento? Tú dices, no, cuando yo llego al origen, a partir de allí, cuando me paso al lado derecho, cuando me ubico acá a este lado, el techo ahora es la recta y el piso es la curva, porque tú sigues caminando así. ¿Me explico? Imagínate que tú eres la hormiguita. La hormiguita queda caminando aquí, el techo es este y este es el piso. Cuando llegas acá, vienes ahora en la curva, entonces el techo es la recta y el piso es tu curva. Entonces ahí hubo un cambio. Entonces como hubo un cambio, el techo y el piso para Y cambió, tienes que separar en dos partes esto. Como esto es el origen, tienes que hacer el análisis para X entre menos uno y cero y tienes que hacer el análisis para X entre cero y uno. Por eso las alternativas A y D son dos pedazos, son dos porciones. Entonces se descarta la B y la C porque tú no puedes decir entre menos uno y uno de una vez porque el techo y el piso cambió. Entonces vamos a empezar a redactar esto. Mira, los valores de X y Y son aquellos tal que, vamos a ver cuál queda. Mira, si agarramos que X sea mayor que el menos uno y X sea menor que el cero, ¿sí? Cuando X es mayor que el uno y menor que el cero, es decir, en ese pedazo, ¿qué pasa con Y? Mira, Y, su techo, su techo es la curva X al cubo y el piso es la curva Y igual a X. Entonces, por ser el piso, el valor de Y tiene que ser mayor que el piso, ¿sí? Mira que si tú lees de aquí para acá, Y es mayor que el piso, pero tiene que ser menor que el techo. Entonces ahí están los límites. Tú puedes pensarlo así si quieres. Los valores de Y siempre te vas a poner que tienen que ser mayor que el piso y menor que el techo. Lo más coloquial posible. Y el piso y el techo dependen mucho de cuál es la curva en el pedazo que tú estás trabajando. Entonces ahí establecemos cómo queda la expresión. Entonces, Y tiene que ser mayor que el piso. De este lado del piso es Y igual a X. Por eso colocamos X aquí. Y tiene que ser el valor de Y menor que el techo. En ese pedazo el techo sería X a la 3. Ahora, eso es en el pedazo de menos uno a cero. Cuando ya terminas esta parte, dices, ok, adicionalmente, cuando pasas al otro costado, desde cero a uno, tienes que unir otra expresión. ¿Cuál sería? Y haces la de la derecha. Tomando esta misma analogía, vamos a realizarla. Pero tú puedes analizar, básicamente, y redundando otra vez, estoy redundando mucho hoy en este video, tú puedes concluir ya una de las opciones. Mira que la opción A dice, ok, entre menos uno y cero, y Y tiene que ser mayor que X y Y tiene que ser menor que X a la 3. Eso es lo que dice la A. Pero la D está en el revés. Entonces, en la D lo que hicieron fue que te cambiaron el piso con el techo. Entonces, en la D pusieron esta del lado izquierdo, mientras que está opuesto. Entonces, ahí te das cuenta que la respuesta es la A. Pero vamos a seguir analizando la A. Entonces, la siguiente parte, entre cero y uno, ok, para la siguiente parte, los valores de XY son aquellos tal que el valor de X tiene que ser mayor que el cero, tiene que ser menor que el uno, y los valores de Y, ¿qué pasa? Mira que en este pedazo, Y, su techo es X y su piso es X a la 3. Entonces, el valor de Y tiene que ser mayor que el piso, que es X a la 3, ok, el piso que es X a la 3 y menor que el techo, que es X. Entonces, ahí cerramos el planteamiento. Y tiene que ser mayor que el piso, que es X a la 3, y menor que el techo porque es la que lo limita. Entonces, esto puede que asuste. Pero creo yo que ya analizando cada uno de los pedazos, hacemos la interpretación y entendemos qué es lo que significa. ¿Sí o no? Entonces, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista. Es interpretar, razonar, saber qué es lo que significa. Mira que esto entonces, para concluir, esto está hasta aquí, hablando de esta porción, mientras que este pedazo está hablando de esta otra porción. Se partió de menos 1 a 0 y de 0 a 1 porque son dos comportamientos diferentes. Ahí en 0 se cambió el techo con el piso. Ahí está la clave, ¿ok? ¿Quién es tu techo y quién es tu piso? Entonces, espero que haya quedado claro. X se limita en los valores del eje y Y se limita con las funciones. ¿Qué función tengo yo por la parte de arriba? ¿Qué función tengo yo por la parte de abajo? Y básicamente la notación de desigualdad. Espero que haya quedado súper claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao. Chao.